No te pierdas hoy, el próximo episodio de Juegos del Destino. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Estoy muy seguro. Estallará una gran pelea entre esos dos pronto. ¿Qué hace esto aquí? ¡Nos vamos a Bursa! ¡Nos vamos a Bursa sin discusión! ¿Qué es esto? Te dije que hablaría con ellos, pero no me escuchaste y pasaste por encima de mí. Tranquila, Ada. Se acabó. ¿Entiendes? Un nuevo episodio de Juegos del Destino. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!